Música Lo poco que hacemos es que viajo bastante y he estado en los países donde tanto se sufre una poquita cosa para ellos supone mucho para su bienestar, para su dignidad, para su desarrollo entonces cualquier cosa que hagamos para ellos es algo grandioso y no los tenemos que desanimar tenemos que seguir adelante cada día más cada día más y con más fuerza Música En el fondo frenar la desigualdad está en las manos y en el corazón de cada uno de nosotros porque es el corazón el que mueve las manos las manos representan la capacidad de hacer de la persona el hombre modela y construye con sus manos símbolo de su acción y el corazón es el centro de la persona donde se juega quienes somos nuestra esencia es en el corazón donde se juega el partido de lo que haremos con nuestras manos Las manos no son nunca un problema pero al corazón es a veces inconstante se desanima lleva mal la frustración el fracaso el ridículo se siente débil la parálisis de las manos viene precedida de la parálisis del corazón si el corazón se siente así las manos no frenarán ninguna desigualdad se frenarán ellas mismas porque no hay corazón que las mueva pero si el lema nos lanzaba un reto para estimularnos es Dios quien nos da las fuerzas y los ánimos para responder porque eso sí estamos todos en sus manos manos unidas están las manos de Dios y los ánimos y los ánimos